Hola chicas, ¿cómo están? Este video es el TAG TMI o Too Much Information. En este video voy a responder algunas preguntas para que sí puedan conocerme un poquito más. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué llevas puesto? A ver, llevo un polo de Nau. Tiene así como que... no sé, ¿ustedes han visto esos perforadores de estrellita o de formita? Ya, parece que le hubieran hecho con el perforador en todo el polo porque es así como que tiene huequitos de estrellitas en todo el polo. Llevo un collar de duit y ustedes saben que a mí me encantan los maxicollares y de verdad no puedo estar sin ellos. Así que llevo un collar de duit súper súper lindo. En la parte de abajo, bueno, es el secreto de todas las youtubers. En realidad cuando grabamos creo que la mayoría usan la parte de abajo pijamas, ya que no se ven. Entonces estoy usando mi pantalón de pijama. Y eso es todo lo que llevo puesto. Mi favorito, mi color favorito es el menta. De verdad me encanta el color menta. Ahorita tengo las uñas mentas. Me encanta, me encanta, me encanta ese color. Pero ahí a la par también está el morado. Como pueden ver, mi cuarto es morado y menta en las paredes. Así que de verdad me encantan esos dos colores. Último regalo que te han hecho. Último regalo que me han hecho. Oye, eso sí está difícil, no me acuerdas. Último regalo que me han hecho. Ay, yo me acuerdo. Mi amiga me regaló una pulserita así de brillante, súper súper linda. ¿Cuánto mide? En realidad no sé. Justo ayer estaba hablando con mi amiga eso. Porque ella me decía, ay, tú más o menos debes medir 1.70. Pero yo le digo, siempre que me mide, me dice que mide como que 1.6, 3, 1.6, 4. Es imposible. Así que de verdad no estoy para nada seguro cuánto mide. De 1.6, 5 a 1.70. Por ahí debe ser. ¿Un tatuaje? No. No, ya no tengo ningún tatuaje. Estoy súper súper miedosa de las agujas. Cada vez que me tenían que sacar sangre me tenían que agarrar no sé entre cuántas enfermeras. Porque no puedo, o sea, de verdad, no puedo ver agujas. Ni ver sangre, ni nada de eso. Entonces creo que los tatuajes conmigo no van para nada. ¿Tienes algún piercing? No, como le digo las agujas y yo, no vamos. O sea, yo no puedo ver agujas. Menos el hecho de pensar que me perforan en el... No, no puedo. En realidad no puedo. No puedo ni siquiera pensar en las agujas. Pareja de ficción favorita. En realidad me encanta la película Diario de una pasión. O de Notebook, creo que se llama. Me encanta la pareja de Noah y Ali. Son súper súper lindas. En realidad me encanta esa historia que de jóvenes se conocieron. Cuando tuvieron un amor así loco, de ahí se pelearon, terminaron y de ahí de grande se volvieron a encontrar. De verdad hermosa y al final que el señor así de viejito y viejito sigue con la señora contándole la historia. Como si fuera un cuento, pero vería la historia de ellos dos. Es súper súper linda esa película. Si es que no la han visto, de verdad, se las recomiendo totalmente. ¿Cuál es tu serie favorita? En realidad ahorita estoy súper 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 enganchada con The Walking Dead. Yo sé que todavía no sale la quinta temporada, pero a mí se me metió el bichito hace unos meses. Y me he comprado todas las temporadas en Blu-ray. Y sé que las veo y las veo y las veo y las veo. Para así cuando salga la quinta temporada poder entender y empalmar. De verdad, es genial esa serie. Te mantiene así como que ni... O sea, el capítulo que sigue es mejor que el anterior. O sea, nunca te vas a aburrir, de verdad. Me he podido ver hasta ocho horas en un día de Walking Dead sin aburrirme y queriendo ver más. Es de verdad, de verdad, de verdad, de noción. ¿Cuáles son tus bandas de música favoritas? Como que no tengo bandas de música favoritas. En realidad yo escucho así cualquier... O sea, yo escucho así cualquier género. Me gusta casi toda la música. Me encantan todos los géneros. Banda no te... O sea, en este momento no. Tal vez hace unos años se podría decir banda o grupo. Te parecían como de Camila, Rake, esos grupos porque era súper hiper medarchi romántica. Pero ahora como que me gustan en realidad todo tipo de música y no tengo ningún tipo de banda favorita. ¿Qué eches de menos? Bueno, si es algo o alguien. Si es alguien eche de menos mucho, mucho, mucho a mi tía que ya no está acá. Y de verdad es una persona que he hecho muchísimo, muchísimo de menos. ¿Canción favorita? Mi canción favorita ahorita, que estoy loca por esa canción, es Ruth de Magic. Me encanta, me encanta esa canción. De verdad es súper, súper alegre. Súper, no sé, me encanta. Cada vez que la pongo ya estoy bailando. ¡Vamos! 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 Bueno, esa es la canción. De verdad, como ve, bailo instantáneamente porque de verdad me encanta. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Tu signo el zodíaco, soy acuario. ¿Cuálidad que buscas en la pareja? Ahí se dan bastantes, de verdad. Quiero que sea cariñoso, que sea detallista, que sea engreidor, que tenga buen carácter, que este... Ay, no sé, son demasiadas cosas, de verdad. ¿Color que odias? ¿Así como odiar, odiar un color? No creo que odie un color, pero tal vez no me gustan mucho ciertos tonos de verde, como verde... No sé, es que hay un verde musgo, creo, ponte así. Esos colores no me gustan mucho, pero no lo odio tampoco. ¿Música fuerte o floja? En realidad, me encanta escuchar la música súper, súper fuerte. En cualquier momento, o sea, creo que cuando estoy así, como que bajoneada, pongo electrónica así súper, súper fuerte para reanimarme al toque. Igual cuando quiero escuchar alguna canción romántica, también la escucho fuerte porque, no sé, no sé si seré media sordita. O que me encanta así, como que suena así, bum, bum. Por ejemplo, cuando voy en el carro, cierro todas las lunas y pongo la música al máximo. Y me encanta, y me encanta como que estás en versión que se escuche el tum, tum. Me encanta así. ¿Qué pasa cuando estás triste? En realidad creo que no tengo ningún lugar específico donde voy cuando estoy triste. Simplemente creo que vengo acá a mi cama, me meto en mi cama y... Y ya. Me meto, me tapo, empiezo a escuchar música deprimente, obviamente. Y ya está, de ahí ya se me pasa el día. ¿Cuánto tardas en ducharte? A ver, yo tengo dos tipos de ducha. La ducha con cabello y la ducha sin cabello. Lo que pasa es que mi cabello, como es largo, se demora demasiado en secarse. Entonces lo que yo hago es, si voy a salir, sé que voy a salir, ponte a las 8. A las 5 me sigo dando el cabello para que se me seque. Y a las 7 si me baño. Entonces este tipo de duchas al toque son 5 minutos y salgo volando para cambiarme. En cambio si me tengo que bañar con cabello y todo eso, son unos 10 minutos más o menos. ¿Estás participando en una pelea física? No. Nunca he participado en una pelea física y espero no estar en ninguna. ¿Qué te gusta físicamente en una persona? Los ojos. Sí, me he visto bastante en los ojos. Me gusta bastante los ojos. ¿Qué no te gusta físicamente en una persona? Detesto que una persona tenga las uñas feas. O sea, no puedo, no puedo. Lo primero que miro son las manos. Porque tienen que estar limpias, tienen que estar las uñas cortadas súper, súper limpias. Porque en eso sí soy bien, bien especial. ¿Razón por la que entraste a YouTube? A ver, yo entré a YouTube porque siempre veía videos de un montón de YouTubers acerca de maquillaje, de peinado. Y me encantaba. Podía ver horas y horas y horas de video. Entonces dije, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, tal vez también pueda tener algunos tips o algunos truquitos que les pueda enseñar a ustedes. Y así fue como venime a entrar a YouTube. ¿Miedos? En realidad, mi mayor miedo, así pero pánico, pánico es a la muerte. O sea, el perder a mis seres queridos es lo peor que me puede pasar. De verdad, es... Ay, no puedo. No puedo ni siquiera pensar en eso. Es horrible. Última cosa que me hizo llorar. Una vuelta. Un capítulo de Walking Dead. De verdad, no les miento. Me hizo llorar. No les voy a contar, obviamente, cuál fue el capítulo. Pero de verdad me hizo llorar muchísimo. Fue un beso triste. Última vez que le dije a alguien que lo quería. Hace cinco minutos con mi mamá y mi mamá. Con mi mamá somos súper cariñosas. Y es porque te quiero, te quiero y también, yo también. Entonces, hace cinco minutos. ¿Significado tras mi nombre de YouTube? Bueno, esa es una larga historia. En realidad, cuando yo empecé en YouTube quería un nombre que sea original. Entonces quería transmitir como aquel hecho de ser bella, siéntete bella, algo así. Entonces dije, puedo mezclar idiomas. Vi de ser y vela de bella. Entonces fue como que vi vela. A mí me gustaba como sonaba vi vela, pero a la hora de escribir no quería que sea como que ve grande, de nuevo verano. Entonces le puse ve chica, ve grande y lo uní en una misma palabra. Entonces fue como que vi vela. Aparte era como que la moda vi vela. O sea, tenía como que varios significados. Y el hecho de moda era porque quería que mis videos como que puedan cambiar el estado de ánimo de las personas. Algo así. El último libro que leíste, en realidad ni siquiera me acuerdo porque hace muchísimo tiempo que no leo. Es que yo no soy una persona de leer, soy una persona más de ver, de cosas visuales. Prefiero esas cosas antes que leer. Última serie que viste. Bueno, como les conté, The Walking Dead de verdad es una serie que estoy súper enganchada y ayer en la noche la vi. Última persona a la que le hablaste, como ya le dije a mi mamá, que me llamó hace cinco minutos. ¿Cuál es la relación entre tú y la última persona a la que le enviaste un mensaje en WhatsApp? A ver, vamos a ver. ¿Quién es la última persona a la que le envié un mensaje en WhatsApp? ¿Quién es la última persona a la que le envié un mensaje en WhatsApp? Claudia Ferruso. Es la esposa de mi primo, que en realidad para mí es como mi prima, es mi madrina de confirmación. Yo soy la madrina de su hija. Está súper súper linda la relación que tenemos entre nosotros. Comida favorita. Me encanta el puré con asado. Es mi comida favorita, ¿verdad? Cada vez que me preguntan en mi cumpleaños si quiero comer puré con asado. Cuando me quieren invitar a comer puré con asado. Me encanta el puré con asado. ¿Lugar que quieres visitar? Estoy loca por visitar Bora Bora. Es mi sueño, ¿verdad? Algún día espero cumplir el sueño y conocer Bora Bora. Me encanta. ¿Último lugar en el que estuviste? ¿En el gimnasio? Fue el último lugar en el que estuve. Amor platónico. Mi amor platónico es... No sé si habrán visto la película Tres metros sobre el cielo o Tengo ganas de ti. Mario Casas, el que es el personaje de H, es mi amor platónico. De verdad, es demasiado, demasiado lindo ese hombre. Con su moto tan varonil. Ay, no, me encanta. ¿Última vez que besaste a alguien? En el cachete. Esta mañana mi mamá antes que se fuera a trabajar. ¿Última vez que te insultaron? No me acuerdo. Espero que nadie me insulte, por favor. Sabor favorito de dulce, fresa. ¿Qué instrumentos tocas? La guitarra y el cajón en el colegio. Ahora ya ni siquiera me acuerdo. ¿Piezas favoritas de joyería? Bueno, ya como todos saben, los maxicollares me encantan. De verdad, no puedo vivir sin ellos. Último deporte que jugaste. El gimnasio cuenta como deporte. Porque si cuenta así, es gimnasio. Si no cuenta, voley en la playa. Hace mucho. Última canción que cantaste. Bueno, la canté con ustedes. Ruth de Magic. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? En plan de amigos de unos días por fiestas patrias, que fue el feriado. Salir, salir, en otra intención. Uy, hace muchísimo tiempo. Bueno, chicas, esa fue la última pregunta. De verdad, se pasó súper, súper rápido este tag. Ni siquiera me había dado cuenta que ya llegué a la última. Espero que se hayan divertido con este video, que les haya gustado. Y que me hayan podido conocer un poquito más. Si ustedes tienen muchas más preguntas que quieren que respondan, me pueden dejar aquí abajito. Y yo puedo hacer otro tag de preguntas y respuestas, contestando a todas sus preguntas. Bueno, chicas, no se olviden de suscribirse acá abajito a mi canal. De ponerle me gusta al video, de compartirlo. Ya falta súper, súper poquito para llegar a las mil suscriptoras. De verdad, estoy súper contenta. Muchas gracias a todas las que se han suscrito y a las que ven mis videos. Bueno, chicas, ya nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Gracias por ver el video.